¡Suscríbete al canal! Nada bueno. A ver, es que me ha costado tarde. Bueno, ayer, el último mensaje que dejé de regalo, vamos a ver si me deja ponerlo, para que lo veáis, porque claro, luego parece que las cosas... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a verlo, vamos a verlo... Vale, aquí está, ¿dónde tengo yo? Algo para enseñar una captura de ventana... Telegram, aquí está. Aceptar... ¡Tachán! Vale. Bueno, pues... Todo esto, todo esto, ¿vale? Digo, ¿esto qué pasa? Pues que estaba aquí, bla, 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 que si no sé qué, que es un triángulo que si no me lo cabezambró, y justo antes de irme a... ya estaba en la cama. Digo, mide la posibilidad del HCH que tienes en el canal, ese canal ascendente paralelo que había, teórico, en realidad había una cuña. Pero bueno, que se estaba rompiendo y estaba convirtiéndose en un canal paralelo, ¿vale? Entonces, mide la posibilidad del HCH. Se acaban las lecciones por hoy. A dormir ya escribo yo mal, a esas horas muy mal. Bueno, normalmente me escribo mal. Así que bueno, esto es simplemente para que veáis un poco lo que es el canal privado de Telegram. No es solamente una cuestión de señales, son muchas más cosas. Al canal público estáis todos también invitados, evidentemente. Vamos creando una gran comunidad. Que ya voy avisando de que en breve vamos a pasar a Discord. Más fácil, más sencillo, todo más controlado. Vais a poder encontrar todos los recursos mucho más fácilmente. Y así no os vais a volver locos. Al que no haya utilizado nunca Discord, veréis que es una plataforma genial. Y posiblemente más de uno que la descubra dirá, wow, esto sirve para lo que yo quería. Bueno, pues lo que teníamos, esta cuña que es la que estábamos, la hemos roto hacia abajo. A partir de aquí, lo que estamos diciendo continuamente, que saldremos el culo, que el culo por detrás, que aquí tenemos una, dos, tres toques. Cada vez que tocamos esta zona de soporte, pues es debilitarla. Y hablar, recordar que hablábamos de un patrón, ¿vale? Un patrón que se está repitiendo y es el que tenemos que vigilar también. ¿Recordáis toda esta zona que está más o menos aquí sin salir en cuatro horas? Eso era porque en una hora, ¿vale? Estábamos tocando pan, 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 50%, 50%, 50%, aproximadamente. Lo rompimos, nos apoyamos por encima. Ahora lo hemos roto, ¿por qué? Porque en cuatro horas estamos repitiendo ese patrón. Pum, 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 pum. Vamos a ver durante cuánto tiempo, hasta que se rompa. Y ya lo haremos en un día. Esto funciona así, ¿vale? Eso no quiere decir que nos vayamos a ir abajo, ¿vale? De momento. Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Papá, aquí. A este movimiento nos da un GP. Aquí, ¿vale? Tenemos más o menos entre los 36, 756 y los 35, 633. Tenemos una zona de posible rebote, que esto sea un mínimo. No, esto sea un engaño. Aquí haga otro. O podemos quedarnos donde estamos o bajar ahí. También podemos bajar abajo, ¿vale? El movimiento que está viendo no es ese. Ahora bien, como no pueda más, lo que decíamos, si no puede llegar a la zona de resistencia, el vídeo de ayer que la he visto entero, ¿vale? Porque, claro, luego hay gente que ve solamente título y dice tonterías. Hoy no tenemos idiota, ¿vale? Hoy no tenemos idiota, de momento. De momento. Había un candidato, pero... Bueno, pero por lo menos es educado, así que no va a ser. Pero, lo que decíamos, si no, yo pues con una resistencia vas tocándola. Si al final no puedes, te vas para abajo. ¿Dónde? Al mínimo anterior. Mínimo anterior de estos dos toques, pues es este, ¿vale? Que estamos donde estamos. Vale, vamos a ver. En euros, por ejemplo, para que lo veamos claro, también las zonas. Tenemos desde este, vamos aquí a los cuerpos, que nos interesan los cuerpos. Seguridad del estado. Aquí y aquí. Tiquiti. Vale, tenemos ahí nuestra cuña, cuña rota. En euros, veis que varía un poquito la figura. No varía demasiado, pero varía un poco. Tenemos aquí una zona donde se ha debido de soportar. Efectivamente, hemos llegado ahí y ha empezado a subir. Vamos a ver lo que es el movimiento completo de vivo que nos da. Da igual, de ahí hasta la zona de los 29.039, ¿vale? Nos está dando ese posible soporte. Bien, de momento, ¿vale? Eso no quiere decir que no pueda ir más abajo, pero de momento es ese. Si lo respeta y vuelve arriba, pues ahora otra montañita, a ver si intenta llegar arriba, si tiene fuerza. Si nos vamos a la dominancia del Bitcoin, cosa bastante interesante, ¿vale? A medir. Vemos que estamos en una zona de soporte resistencias. Vamos a ponerlo en diario, porque este sí que... ¿Vale? Decíamos que este pico que hay aquí es una resistencia. El mínimo que pasamos y ahora estamos intentando hacer banderita. ¿Qué ha pasado? Que se intentó ir muy rápido a por la zona que tenemos aquí de resistencia antigua y no ha pasado. Entonces, todo lo que tenemos, fijaros. Todo lo que tenemos en esta zona es mucho, mucho trabajo y hay que trabajar bastante más para llegar arriba, ¿vale? Aunque aquí llego como llego porque había muchas menos criptomonedas en este momento, pero muchísimas menos. Aquí habría como novecientas y pico, mil, no habría más de mil. Y ahora tenemos más de diez mil. Entonces, claro, cuidado con eso. Bueno, eso en el market cap, que eso es lo que considera esto. Entonces, bueno, de momento, no hemos ido a por el máximo que había soporte anterior. Vamos a ver si soporta en esta zona y tira hacia arriba. Que no lo consigue. Cualquier caída va a hacer que las altcoins vuelen, ¿vale? Ya lo habéis visto. Si es una caída, sobre todo, depacito, depacito, como sea muy fuerte, verde las han segado. Y tercero de la mañana, Ethereum, Bitcoin. Bitcoin, estamos en una línea de tendencia que hemos tocado una vez, dos veces. La tercera vez que ya hemos tocado, hemos hecho el tonto un poquito y esta caída que estaba ahora haciendo Bitcoin, pues no le ha sentado bien. Eso no es bueno, ¿vale? Eso no es nada bueno. Vamos a ver si se soporta bien en la línea de 100. ¿Vale? Los Golden Cross que hemos estado teniendo no han funcionado para nada. Habéis visto el Golden Cross, ¿vale? Es este cruce de 50 con la de 200 y cuando no reacciona, la de 200 suele hacer reaccionar. Es el, digamos, el segundo, por así decirlo. Pero este es el clásico, es decir, un Golden Cross, ¿vale? Realmente lo que es, es una línea de tendencia de más ciclos con una línea de tendencia de bastantes menos ciclos. En este caso es un 25%, la de 50 sobre la de 200. Aquí es un 50%, la de 100 sobre la de 200. Entonces, bueno, cualquier cruce pequeñito, de una línea pequeñita sobre una muy grande, muy grande, pues eso es un Golden Cross. No tiene por qué serlo, porque se utiliza como genérico medio normal. Ese, this one. Pero, a ver, ponme el Golden 1, ponmelo, ponmelo. Vale, los que utilizamos los dos un poquito más ajustados en el Golden 1, nos han dado un cruce negativo aquí. En Ethereum, de momento, bueno, en una hora, ¿vale? De momento, yo creo que en cuatro horas lo va a dar en breve, si no lo está dando ya, lo dará en breve. Si no se ha dado la vuelta, si no hace la cobra, ¿vale? ¿Veis? Esta línea naranjita con la blanca, que nos da un cruce verde y nos da los cruces rojos. Si no se da la vuelta, en breve, en torno a los 0.67, incluso antes. 0.68 ya tendría que empezar en la zona que tenemos aquí, además de soporte a resistencia. Debería darse la vuelta e intentar ir a romper y a salir a la tendencia. Si no, volveremos otra vez a una zona baja, con lo cual, si tenéis operaciones en positivo, pues a lo mejor tener liquidez también va a volver a ser un buen momento. Yo no digo de vender, ni mucho menos, ¿vale? Eso ya es una cuestión de cada uno. Pero el triángulo que está empezando a hacer Ethereum, a mí no me mola, ¿vale? Estos triángulos de que llegan a una zona, paran. Llegan a otra zona, paran. Bueno, viene aquí, voy a hacer máximos descendentes y mínimos, ¿vale? Que se mantengan aproximadamente en una zona, lo que hacen al final es romper hacia abajo. Y eso no me mola. Eso sería terminar de confirmar, ¿vale? Que también en Bitcoin podríamos irnos no solamente aquí, ¿vale? Pero vamos, en principio, aquí. Es una de las posibilidades que estamos hablando continuamente, ¿vale? Volver a hacer un triple suelo. Triple suelo mortal. Pues mira, pues sí, hace el triple suelo. Pero ahora voy a titular así el vídeo, hombre. Joder, con la coña ha salido. Ya sabéis de dónde salen mis títulos, de mi cabeza loca, que estoy como una regadera. ¿Vale? En cuanto a los demás, las altcoins parece que están sufriendo. Vamos a ponernos en el listado de pares Bitcoin. Están, ¿veis? Sufriendo un huevo. Sufriendo un huevo. Las Matic, Enjin y demás que se pongan a tiro están poniéndose, pues a lo mejor, ¿eh? A lo mejor no son mala idea. ¿Vale? No lo digo ni como señal ni como recomendación. Yo solo lanzo perlitas. Tita, igual. Tita, cuando las demás caen y Tita está fuerte, es por algo. Es por algo. Y esto es la caña de España. Las Bet están sufriendo, pero puede ser también. Puede montar otro momento interesante. Un hombro, cabeza. Y que ahora haga un hombro y se vaya para arriba. Tú de donde sea. ¿Vale? Muchos gráficos similares. Monero, privacidad. Ahí está aguantando como un campeón. A ver si recupera su zona. Es que quiso recuperarla muy rápido. Y Zilica, Power. Power, Zilica. Me encanta. Igual, posibilidad de un hombro, cabeza, hombro invertido. Y todos to the moon. También puede ser una engañifa. ¿Vale? Porque los market makers son un poquito capullines. Pero sí que está en la zona. Ideal para empezar a rebotar. Crearlo. Generarlo. Y... Vueling que te vueling. Yo no os digo nada. O sea, ya cada uno con la información. Que haga lo que le dé la real gana. Ah, aquí es más un piquillo que ya pasó. Y su momento se fue. Y se marchó. Y a su barco le llamó. Y al Bitcoin le llamó. Libertad. Estoy como una regadera. Es que no puedo levantarme tan pronto. Hay dot. Que te quiero dot. Tienes que seguir rompiendo el dedo para arriba, por favor. Ha venido aquí. Y ahora pues a ver si va a la zona que tiene que ir. Y poco más. De momento es un pequeño resumen mañanero para avisar. Y vamos a titularlo triple suelo mortal. Bueno, chicos, chicas. Nos iremos viendo a lo largo del día. Si pasan más cosas. Si no, esta tarde nos vemos. Y recordar. Recordar que como cada viernes a las 21.00. Tenemos Twitch en directo. Para que pidáis lo que queráis. Hablemos de tonterías. De cosas importantes. De lo que nos apetezca a todos en grupo. Y eso iría anotando la lista de altcoins. Que queréis que vayamos analizando. Les vamos a tirar Fibonacci. Les vamos a tirar lo que os dé la gana. Lo que vosotros queráis. Vamos a ir dejando las marcadas. Y por cierto. ¡Tachán! Tengo un listado de tokens de fútbol. A ver si esta tarde me vais diciendo más. Yo tengo de momento los principales. Contra el Bitcoin y contra el Titer. La Juventus. PSG. Atlético de Madrid. La Roma. Y el Barça. No sé si hay más. Ya me lo vais contando. Sé que está el de Galatasaray por ahí. Pero como no está en Binance. Pues tampoco lo he tenido muy en cuenta. Pero bueno. Si acaso lo podemos poner. No sé si a Betis. Sevilla. Si el Bilbao. Si la Real. Si la Real ha conseguido. En la Real Sociedad. Con ese pedazo de equipo que ha tenido este año. Que es brutal. ¿Vale? Y ese Bilbao que me cago en 10. Me voy a comer a... Es que... Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Pero bueno. Por lo menos han ganado una copa. ¿Han ganado una copa? ¿O no? ¿Qué han ganado? ¿Qué ha ganado el Bilbao este año? Me cago en 10. Es que no puede ser. Pero bueno. Señores. Señoras. Lo he dicho siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Hasta pronto! Me cago en 10. Gracias por ver el video.